En el tema del ayuno siempre sale la pregunta, padre, ¿puedo ayunar de no usar el celular? ¿puedo ayunar de no criticar? ¿puedo ayunar de no utilizar la computadora? Claro que puedes, pero déjame decirte un par de cositas. Estamos en el viernes después de Ceniza y la primera lectura de Isaías como el Evangelio nos habla del ayuno. Bueno, dicho sea de paso, ¿en qué consiste el ayuno? El ayuno consiste en hacer una comida fuerte al día, solo una comida fuerte al día. En la mañana y en la noche tomar algo pero ligero, mientras que es una sola comida fuerte. No se trata de pasar solo pan y agua, si quieres hacerlo, adelante, pero el ayuno es una comida fuerte. Y fíjate, la iglesia solo te pide nada más, dos días al año de ayuno. Algunos como se quejan, oye, no te vas a morir si dos días al año de los 365 que hay, ayunas un poquito. De hecho, eso te ayuda a controlar tus pasiones. El ayuno, sobre todo el sentido es para que tú seas capaz de decir que no a algo. Cuando tú te entrenas en decir que no a algo lícito, podrás decir que no a algo ilícito. Ese es el sentido del ayuno. Los únicos dos días que te pide la iglesia son miércoles de Ceniza y viernes santo. De 18 años en adelante hasta los 59, excepto los enfermos. Respondiendo a la pregunta que hacíamos al inicio, ¿puedo yo ayunar de no usar el celular? ¿Puedo yo ayunar de no chismear? Claro que puedes, pero hay un detalle que debes tener en cuenta. El ayuno se trata de privarte de algo de lo cual tú tienes derecho. Tú tienes derecho a la alimentación. Por eso el ayuno es privarte del alimento. Tú tienes derecho a comer, pero decides no comer para ofrecerlo a Dios. Ese es el ayuno. La pregunta es, ¿tú tienes derecho a criticar? ¿Tú tienes derecho a inventar cosas de los demás? Eso no es un derecho. Por lo tanto, estrictamente hablando, no es un ayuno. Porque para que sea ayuno, tú debes tener derecho a eso y decides renunciar. Es decir, criticar y no andar hablando de los demás, eso no es ayuno. Eso es algo de todos los días que todo cristiano debe hacer. No es que tengas derecho y ese día decides no hacerlo. Ojo, porque caemos en esa línea entonces. El ayuno es privarte de eso que sí tienes derecho. Puede ser entonces, tú tienes derecho a descansar un poquito, pero ese día decides no descansar, no hacer la siesta. Pero en concreto la iglesia te pide el ayuno de la comida. El ayuno de esos dos días, miércoles de ceniza y viernes santo. Y repito, el sentido del ayuno es para que tú aprendas a dominar tus pasiones. Que tú seas capaz de decir que no a algo que tienes derecho. Si eres capaz de decir que no a algo que tienes derecho, luego te será más fácil decirle que no a algo que no tienes derecho, al pecado. Además, el ayuno te hace conseguir muchas gracias de parte de Dios. Moisés pasó 40 días y 40 noches ayunando y ahí se le dio las tablas de la ley. Jesús 40 días y 40 noches ayunando y pudo vencer la tentación. Si tú eres capaz de ayunar, serás capaz de controlar tus pasiones. Serás capaz de defenderte ante los ataques del enemigo. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Santo.